y esto es el gato este es el gato este es el gato está la gato ehy ehy guasas ihy ehy yhy ¡Gracias! ¡Vamos a ir a la hora de ir a la hora! ¡Vamos a ir a la búsqueda! ¡Vamos a ir a la búsqueda! ¡Vamos a ir la piercadilla! ¡صل Ctrlácle! ¡Vamos a ir! ¿Qué te quieres? Dono que te vienes a miras, pero me diras que estás mirando algo así... Derecho ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? ¿bé? Pues de algo así... ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes?